Naves que se acercan para luchar Peligra, Eternia Las armas secretas prepara Himban No quiere sorpresas Quiere atacar el castillo reiscal Esqueletón, otra vez Alcanzar el poder ¡El poder! Pronto va a empezar Combaten las estrellas El bien contra el mal Combaten las estrellas Pronto va a empezar Combaten las estrellas El bien contra el mal Combaten las estrellas ¿Quién será más fuerte? ¿Quién vencerá? Son grandes Colosos Todos Todos toman parte Tila, bis, men Estratos Triclops Men a trans, men, men I battlecat Men a faces Y a dilin Todos ya Están aquí Están aquí Están aquí Pronto va a empezar Combaten las estrellas El bien contra el mal Combaten las estrellas Pronto va a empezar Combaten las estrellas El bien contra el mal Combaten las estrellas Pronto va a empezar Combaten las estrellas El bien contra el mal Combaten las estrellas Pronto va a empezar El bien contra el mal Combaten las estrellas Pronto va a empezar Combaten las estrellas El bien contra el mal Combaten las estrellas Pronto va a empezar El Príncipe 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 Escapar Soy el señor del submundo Gobierno las fuerzas del mal Mi nombre es Excedetor A todos amo temblar Soy el más fiel y malvado Ya lo podréis comprobar Somos las fuerzas del mal Unidos contra Jivel Somos las fuerzas del mal Y nada nos detendrá Yo soy el espía, amigos Tres ojos para espiar Yo obedezco a Excedetor Me llama el Cierro de Cierro Y yo trincho a la espalda Mi brazo es mortal Soy el señor de los mares Para defenderme Yo voy a plas el guerrero Dragón de los 10-10 Somos un grupo invencible No nos podrán rechazar Somos las fuerzas del mal Unidos contra Jivel Somos las fuerzas del mal Y nada nos detendrá Somos un grupo invencible No nos podrán rechazar Somos las fuerzas del mal Unidos contra Jivel Somos las fuerzas del mal Y nada nos detendrá Somos las fuerzas del mal Unidos contra Jivel Somos las fuerzas del mal Y nada nos detendrá Somos las fuerzas del mal Sincronización Andrea O'Hara Y nada nos detendrá Somos las fuerzas del mal ¡Los destruiré! 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 La paz y la tranquilidad Pacífico es y le gusta jugar Está docil y asustadito Pero Kringer es algo más Lo imaginarás lo que puede cambiar Si oye invocar el poder de Greyskull Cuando se echa algún peligro Se convierte en bravo animal Aquí estaba cerca La tigre de combate Aquí estaba cerca Al lado de Gimar De rocha valor y fuerza mortal Defiende el bien igual que Iván Baterkart es invencible En su doble identidad Lo imaginarás lo que puede cambiar Si oye invocar el poder de Greyskull Cuando se echa algún peligro Se convierte en bravo animal Aquí estaba cerca Que tigre de combate Aquí estaba cerca Al lado de Gimar Aquí estaba cerca Al lado de Gimar Aquí estaba cerca Que tigre de combate Aquí estaba cerca Aquí estaba cerca La tigre de combate 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 El bravo Benatar Pina tiene un gran valor, Pina rechapa el invasor. Hay una gran fiesta en Eternia por la paz, mientras el esqueleto se prepara a atacar. Pina detecta con su onda sensorial, el plan malvado que acecha a la ciudad, que acecha a la ciudad. Pina lucha contra el mar, Pina defiende la verdad, Pina tiene un gran valor, Pina rechaza el invasor. Pina defiende la verdad, Pina rechaza el invasor. Pina lucha contra el mar, Pina defiende la verdad, Pina tiene un gran valor, Pina rechaza el invasor. Pina lucha contra el mar, Pina defiende la verdad, Pina rechaza el invasor. A muchos años luce la tierra, hay unos seres con gran poder, en un planeta llamado Eternia, y en otro llamado Antigüel. Pina defiende la verdad, Pina rechaza el invasor. Pina de la verdad, Pina defiende la verdad, Pina de la verdad, Pina rechaza el invasor. Son los más fuertes entre los fuertes Son colosos galácticos Y cuando luchan frente a frente Son como un juego devastador Masters del universo Unas manos y otros cuernos El señor del bienes Jiménez Defensor de la justicia Y es que el autor es malvado Porque ha sido desterrado Y su mente retornida Es como una pesadilla Masters del universo Unas manos y otros cuernos El señor del bienes Jiménez Defensor de la justicia Y es que el autor es malvado Porque ha sido desterrado Y su mente retornida Es como una pesadilla Masters del universo Unas manos y otros cuernos El señor del bienes Jiménez Defensor de la justicia El señor del bienes Jiménez El señor del bienes Jiménez El señor del bienes Jiménez